¡Suscríbete! El estilo del fútbol directo son más corpulentos. Entiendo que deseéis adaptaros a ciertos modales aquí, no tirarse tanto a la piscina y estas cosas, pero lo que no hay que hacer nunca es renunciar al estilo de juego español porque si no, bueno, ¿para qué? Aquí en Inglaterra se jactan mucho de precisamente esa corpulencia, ese juego físico y que los demás son unos blandengues, por ejemplo los españoles. En el fútbol inglés escogen niños muchas veces por su tamaño, su envergadura a una edad tan tierna como los 12-13 años. En España, felizmente, no es así y hemos ganado el mundial con pequeñitos. Sí, y la diferencia es que eligen a esos jugadores a los 13-14 años en base a su corpulencia y no a su inteligencia futbolística. Pese a que el juego aquí es más duro, más violento, que no pierdan la identidad y que tengan fe de que van a poder superar a estos rudos anglosajones con el talento y el arte español. Ahora tenemos a Borja que va a ser de entrenador porque estamos sin entrenador. ¿Cuál es la principal virtud o los requisitos de un buen entrenador según tu punto de vista? El primero para mí es saber llevar a un grupo. Obviamente hablamos de fútbol y técnicamente tienes que saber tener recursos. Ahí vamos un poco peor, ¿no? Eso nos cuesta más. Siempre dice Michael que ganaban partidos pese a los entrenadores. No, si ganaban partidos pese a de mí. Yo confío mucho en que Borja va a llevar el equipo de maravilla. El pasado me veo con muchas ganas, sobre todo intentando aplicar los consejos que nos han dado. Tanto Michael, conversaciones con John, Uriol, creo que nos van a ayudar. En Cero, de Movistar Plus.